El único oficio realmente aprendido, del que pude gozar toda mi vida. El cantar, el poder de pronto escribir canciones, que la gente se identifique con esas canciones. Es una experiencia mágica. Le he escuchado decir a muchísima gente que todo en la música está inventado. Y que todo lo que nos queda de ahora en adelante es fusionar. Y intentar darle un sonido diferente a muchas corrientes, juntas. ¿Tienes algo diferente ahora? Sí. Tengo algo diferente. La canción se ve diferente. Es que este sentimiento es tan diferente. No se parece a lo que te cuenta la gente. Te abrazas a mi alma, me miras de repente. Y alivias mis males con tu calidez. No sé decirte cómo fue. Solo sé que quiero ser esto que ves. Creces como árbol dentro de mí, ve cómo mueves esta raíz. Me enseñaste filosofía y cambias mi monotonía. Solo necesitas te aparecer para enseñarme que esta vez. A vos llegamos creyendo que ya se había ido su tren. ¡Vamos! 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 con facilidad, llenando mis días de felicidad, todo en mi mundo tiene otro color, siento como me calienta más el sol, solo necesitas de aparecer, para enseñarme que esta vez, nos llegamos creyendo que ya se había ido su tren. Es que este sentimiento es tan diferente, no se parece a lo que te cuenta la gente, te abrazas a mi alma, me miras de repente, y alivias mis males con tu calidez. Solo necesitas de aparecer, para enseñarme que esta vez, nos llegamos creyendo que ya se había ido su tren. Vamos a apurar un poco, porque creo que se está acabando ya la vaina. Si. Quedan. ¿Por? A ver, cuando quedan. Nos tenemos que terminar esto con la idea. Si, 17, 13. Ahorita, ese día le hay que verlo, que fue la sesión de ordenación, la idea de ordenación. ¡Eso es increíble! ¿Se ve muy frito? Je no se le va a pasar a mañana dentro, en la mañana la noche. Y se nos le va a pasar… Ese es muy frito. Es que no se le va a pasar a mañana. Es que, entonces, me sacaron la guía. ¿Me lo va, algo? Sí, me lo va a pasar. ¿Qué pena? Yo, me lo va. El mismo se me lo va a pasar.